Actualicen o enfrenten consecuencias devastadoras. ¿Qué tal? Yo soy Manuel Nieto. Y yo David Ramírez. Y este es el Lanix Tech News. Y empezamos muy alto, ¿sabes? Volando alto. Volando alto. Imagínate que la NASA cambió su parecer. Acuérdate que la NASA en algún momento en su estación espacial dijo esto no puede ser usado con fines comerciales, aquí no pueden hacer nada. O turísticos. Aquí no se puede, nada. Pues imagínate que dijo, bueno, más bien sí. Siempre sí. Más bien sí porque pues la NASA se está gastando... Que vengan los ingresos. Se está gastando entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año en investigaciones espaciales y en el tema comercial. Bueno, entre todo el rollo que hace la NASA, específicamente en la estación espacial. Específicamente en la estación espacial. Entonces dijo, ok, vale. Entonces pues de aquí en adelante trae turistas, que vengan investigadores, que vengan los patrocinadores. Lo que quiera, sí. Lo que quiera. 50 millones de dólares. Y le vamos a tener una tiendita. Vale, 50 millones de dólares el viaje. El viaje. Y cada noche en la estación espacial va a valer 35 millones de dólares. Bien. Pues son 85 millones de dólares. Pues sobre todo hay dos cosas por las que yo sé, Dani, es las empresas que tengan investigaciones en microgravedad. Es una de las primeras. Y la segunda es turistas. Si les alcanza. Si les alcanza, pues bueno, ¿por qué no? No, al final del día es una buena idea, ¿no? Son ingresos y son ingresos para buen uso. Y sabes, uno de los usos es quien quiera grabar películas en el espacio, pues ahora sí van a ser reales. Ah, o sea, ya no van a tener el sonido de... Ya no va a estar el telón verde. Ya no vas a tener las falsedades de que... Ya, ahora sí tienes realmente la grabación en el espacio. Grabado en 3D Max. Bueno, no. 85 millones de dólares que vayan ahorrando para... Te cambio totalmente entonces las noticias. Hablando, pero un poquito hablando de que si quieres hacer turismo. Ajá. Hay un hacker que hace como un año dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar de esto y me voy a hacer un blog. De hecho, dijo, voy a hacer un blog de viajes. Ok. Se conoce con el seudónimo Sandboxscaper. Sandbox. Sandboxscaper. Y Sandboxscaper, bueno, pues ya regresó a la vida del hackeo o de la... Digamos que el análisis de vulnerabilidades. Y es que, digamos que antes lo podrías clasificar Sandboxscaper como un sombrero blanco, un whiteout, un hacker de... Hacker ético. Un hacker ético. Porque lo que hacía era encontrar vulnerabilidades específicamente en el sistema operativo Windows. Las publicaba, las hacía saber del conocimiento de Microsoft. Pero finalmente, ¿sabes qué? Que nunca, o sea, leyéndole un poquito más acerca de Sandboxscaper, es una persona que se salió del high school, que sería como que del bachillerato. Sí. Hizo, pues, los estudios por su lado, digamos que autoestudio, pero nunca fue contratado, nunca ha trabajado para una empresa. Entonces, llegó a un nivel de frustración y literalmente como que si tú lees su Twitter, como que hace menciones así como que está desesperada la persona, ¿no? Bueno, se va, creo que incluso al ártico por casi un año, regresa y como que sigue enojado con la vida, o enojada con la vida, porque Sandboxscaper originalmente era hombre, ahorita ya es una mujer. O sea. Y sí, es transgénero. O sea, tiene tanta crisis de personalidad que... Llegó a ese nivel, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora regresa y como que todavía tiene cierta frustración ante la vida o algo así, pero agarró y últimamente ha publicado ocho vulnerabilidades de Windows, que son vulnerabilidades de día cero, es decir, el día en que se da a conocer al mundo la vulnerabilidad. Y los días cero, pues, cuando en este caso Microsoft no los conoce, pues, pueden potencialmente afectar. Entonces, acaba de publicar uno y un artículo que, de hecho, hace CDNet el 7 de junio, habla acerca de una de las vulnerabilidades que publica, que en realidad es como darle la vuelta a una, digamos, que a un parche que salió por parte de Windows para protegerse de una vulnerabilidad anterior. Ok. Entonces, uno de las ocho publicaciones que hace, que de hecho las publica en GitHub, por las que no saben, GitHub ahora le pertenece a Microsoft. Y es un foro, ¿no? Es un foro en donde se, es un foro en donde se publica desarrollo, donde se publica código. Y ahí es en donde Sandbox Equiper hace su publicación de cómo sacarle la vuelta a una, a un parche de vulnerabilidad, que es el CB 2019-400 algo, en realidad me estoy olvidando el número. Pero, este es uno de los ocho, una de las ocho publicaciones que hace últimamente de día cero. Se supone, o al parecer, Microsoft estaría dando solución a esta vulnerabilidad que publicó el día 11 de junio. O sea, cuando ustedes lo vean, en teoría ya debería de existir una solución. ¿Pero a las ocho o a unos ochos? Probablemente a las ocho, ¿no? Porque las ocho las publicó justamente un martes, y es que los martes es cuando Microsoft publica los parches de seguridad. Todos los martes, Microsoft publica parches de seguridad. Y, a propósito, lo publicó un martes, pues para que hubiera ocho días para... Ok, para poder arreglarlo. Para poder arreglarlo, o más bien como que para que no alcanzaran a arreglarlo, si no lo hubiera publicado el sábado, para que saliera el parche más rápido. Bueno, en fin, al parecer sigue enojada con la vida. Bueno, yo continúo con Microsoft, porque si recuerdan hace ocho días, hablamos un poquitico de el RDP. Se está poniendo seria, se está poniendo supremamente seria esta vulnerabilidad. Recuerdan que hablamos, hemos hablado que en el puerto 3389 había una vulnerabilidad, y no es que el puerto sea vulnerable, sino que cuando tú te conectas a internet y abres la puerta, pues por ahí se puede meter. Sí, que es una posible escalación de privilegios. Exacto, más no quiere decir que sea vulnerable. Es el mismo tipo de vulnerabilidad que está publicando Sandbox Escaper. Está en donde un usuario que no debería poder hacer cosas de administrador, está logrando tener permisos de administrador. Entonces, esto se convierte, o sea, está tan grave y tan crítico el error que la NSA, National Security Agency, dice, por favor, de por favorcitos, actualicen. Por favor, actualicen, o sea, pongan el parche de seguridad que viene en la 19.03, por favor, actualicen, por favor, actualicen, por favor, actualicen. De hecho, yo le leí así como que, actualicen o enfrenten consecuencias devastadoras. Y es que Ian Thornton Trump, que es el jefe de seguridad de la AmTrust International, que es como que la que le maneja la seguridad informática a la NSA, dice, esta vulnerabilidad está para Windows 7, Windows XP, Windows Vista. Recuerden que no la tiene 8.1 y Windows 10. Entonces, al parecer, y esto lo dice un anónimo de la NSA, es la mayoría de los computadores y la mayoría de los sistemas están basados en Windows 7 para la NSA. Ellos todavía no se han actualizado a Windows 10, entonces, pero eso es anónimo, ¿no? O sea, eso es una información que no la publicó. Él dice que mejor no, pero la mayoría de los sistemas están basados en Windows 7, entonces, por lo consiguiente, pues Ian Thornton me está diciendo, necesito que todos los computadores que estén dentro de la NSA están actualizados y, aparte de eso, que todos los computadores que estén dentro del gobierno están actualizados. Además, que en este Técnico vamos a tener otras noticias de vulnerabilidad con respecto a esos, porque tenemos varias cosas que se están filtrando, fotos, archivos. Entonces, así otra vez, por favorcito, actualicen el parche de seguridad. Microsoft, de hecho, el blog de Microsoft publicó una noticia en donde alguien hizo un análisis del Internet y había un millón de servidores expuestos a Internet que tienen esta vulnerabilidad. Pero además, imagínense la cantidad de equipos de cómputo dentro de redes privadas que son vulnerables. Entonces, de nuevo, las solicitudes actualizan, pero ya. Sí, además que imagínate que hicieron un foro de TTI. ¿De informáticos? Informáticos de tecnología, sí. De TTI, expertos en seguridad. Hace una semana, la empresa que lo hizo fue Tinnable y el foro estaba con 255 expertos de seguridad en TTI. De esos 255 hacen la encuesta de quién sabía que era el Blue Keep, que así se llama la vulnerabilidad, del puerto 3389. Así lo pago en el traje. Así lo pago en el traje de quienes no sabían. ¿Quiénes no sabían? No sabían. Yo quisiera pensar que 10% no, máximo. El 79% de los encuestados, de los 255 expertos en informática, expertos en seguridad informática, no sabían que Blue Keep estaba. Entonces, el tema está bastante grave y, otra vez, actualizan. Oye, bueno, pues hablando de vulnerabilidades, Google recientemente acaba de sacar una nota en donde reconoce que durante el 2016-2017 había un factor instalado en las imágenes oficiales de varias marcas. De hecho, como 43 marcas o más tenían una imagen que tenía un troyano supremamente avanzado. Se llama Triada. Ok, sí. Esta es una nota de SARS-Técnica. Ok. Y resulta que la nota dice, Google reconoce que varios reportes de que venían preinstalados en imágenes del sistema operativo Android, este troyano de Triada, se han confirmado por parte de Google. Entonces, ahí te va la noticia. La noticia, por primera vez, Karspersky lo reporta en marzo del 2016. Ok, sí. Y lo publica como un artículo. De hecho, me puse a leer el artículo de Karspersky y lo publica como que es un troyano para celulares extremadamente avanzado porque tomaba ventaja de algunas herramientas. Tenía un arsenal de herramientas como parte del troyano en donde prácticamente le hacía root para tomar control del sistema y para tomar control de todas las aplicaciones. ¿Qué es lo que hacía? Además de eso, pues al tomar control, lo que hacía es que era bajar aplicaciones que básicamente eran puro spam y puros ads, pero pues al final del día era supremamente avanzado. También reportaba a 17 servidores de control. Esos 17 servidores de control, pues bajo comando, podían decir, oye, mándale todas estas aplicaciones a toda esta cantidad de celulares. Yo estaba haciendo cuentas. Y después, incluso en el 2017, Doctor Web confirma que este troyano venía preinstalado en múltiples marcas y hace una publicación de las marcas. Bueno, y lo que más me aprendió en los focos rojos, ¿sabes qué? Es que resulta que nosotros tenemos ciertas capacidades de desarrollo, ¿no? Y para algunas otras capacidades o funciones especiales, lo que hacemos es que le mandamos a una casa de desarrollo de software. Bueno, la manera en que estaban ingresando o añadiendo al código fuente de la imagen de Android era justamente a través de un tercero. Se llama, detectaron que se llaman, o detectaron que Blaze Fire y Yahoo, o Yee-Hoo, más bien. Que son casos de desarrollo. Que son casos de desarrollo y especializadas justamente en el tema de reconocimiento facial. Ah, ok. Entonces, cuando alguien pasaba, digamos, normalmente lo que se hace y lo que hacemos nosotros también en Lanix es tomamos todo el código que nosotros hemos desarrollado, se lo pasamos a una de estas casas de desarrollo para que le agregue ciertas funcionalidades, ¿sí? Yo no conozco estas casas, nosotros no hemos pasado por estas casas y, pues bueno, afortunadamente no estuvimos afectados por ese troyano, ¿no? Pero la manera en que se hacía era justamente un desarrollador, un OIM, un fabricante como Lanix, tomaba todo su código desarrollado, se lo pasaba a otro para que le agregara código, para ciertas funciones adicionales, y le pasaba le agregaba, ¡pup! Ese troyano, ¿no? Una lineecita. Una lineecita, un par de miles de lineecitas. Y, pues bueno, así es como se estaba infectando. Entonces, pues entraba el proceso de manufactura y, pues ni quién se diera cuenta. En ese entonces no había Google Play Protect. En ese entonces no había, como parte del programa, digamos que la revisión de la imagen final, de la imagen de Android, por parte de Google. Ahorita sí, hay un programa en donde Google revisa la imagen y la certifica antes de que ésta se pueda instalar en los equipos. Y además Google Play Protect cada vez se va actualizando para detectar este tipo de troyanos. Y es que no es la primera vez que pasa. ¿Tú te acuerdas de Addubs? No. ¿No? Bueno, Addubs es una, digamos, también una casa de desarrollo que se especializa en código y en tecnología para FOTA, que es lo que permite que se actualicen remotamente los celulares. ¿Sí? Ok, sí. Y en una de estas conferencias de, pues bueno, de hackers, de hackers éticos, quiero pensar, se descubrió que había también un troyano. Y ese troyano lo, digamos, que llegaba a través de la actualización de FOTA. FOTA es parte integral del sistema operativo. Es lo que permite que se reciban las actualizaciones de seguridad o incluso actualizaciones del sistema operativo. Y bien, un OIM puede decidir o irse por una casa de desarrollo o, por ejemplo, Addubs, que es, digamos, ese es el nombre. De hecho, es una empresa china. O por Google. Entonces, había muchísimas marcas que utilizaban esta casa, Addubs. Ok. Y resulta que Addubs estaba lanzando, este, pues no literalmente en troyano, sino a través de una actualización hacia una instalación que lo que jalaba toda tu información, de mensajes SMS, tu teléfono celular, tu información de privacidad y la subía a servidores en Asia. Espionaje. Ese literalmente es una prueba literal de espionaje. Y ahí se afectó más de 40 marcas, entre las cuales incluyen nombres conocidos como Lenovo. Ok. Y ahí hay muchas marcas que no son tan conocidas en Américas, ¿no? Sí. Pero, este, pues, afectó más de 40 marcas. Una de las otras marcas que afectó es una marca que se conoce como Blue, que alguna vez es comercializó en Colombia. De hecho, todavía hay encuentras barricas. Pero ellos también, este, pues, digamos que su principal canal de ventas es Amazon. Y lo tenían como parte de los paquetes de Prime, o había en su momento, en el 2017, digamos que era parte de su Prime Sale. Amazon tuvo que cortar lazos completamente, pues, porque también tenía esta, pues, esta infección. No es culpa de Blue, pero, pues, sí es culpa de Blue, porque tiene este proveedor y ellos no hicieron la diligencia adecuada, ¿no? Sí. Sí. De hecho, Lanix utiliza a Dubs. Ok. Pero. Pero nosotros no fuimos infectados. Bueno. ¿Y por qué no fuimos infectados? Pues, porque hacemos la tarea de, justamente, antes de estar lanzando nuestras imágenes y antes de que existiera el programa de Google, nosotros hacíamos la tarea. Nosotros somos también súper duros en el tema. Digo, conocemos muchísimas casas de antivirus y, pues, le damos duro el tema, ¿no? Cuando no hacemos los análisis con Kaspersky, lo hacemos con McAfee, prácticamente con todas las casas que tienen todo el conocimiento. La idea es brindarle toda la seguridad al usuario. Así es. Yo continúo con el tema de las fotos. Tú dijiste algo de inteligencia de que... Reconocimiento facial. Sí, de reconocimiento facial. Bueno, sí recuerdan, también hace ocho días estábamos contándoles algo de reconocimiento facial, que era complicado. Era una controversia, ¿no? Sí, que en San Francisco ya habían dado un piniquito. Dentro de los límites de la ciudad está prohibido utilizar reconocimiento facial. Pues, imagínate que ahora la CBP, que es Custom Border Protection. Custom Border Protection, o sea, es migración y aduanas. Prácticamente, sí, que es como que la policía... La policía... Que protege la... Migración. La migración y los exteriores, o sea, Canadá y Estados Unidos. Esos, perdón, Canadá y México. Policía fronteriza, típicamente le llaman. Policía fronteriza, sí, de acuerdo. Entonces, ellos tienen 43 puestos de... Seguridad. Seguridad en esos 43 puestos que están ubicados en Arizona, California, Nuevo México y Texas. Sí, cuando yo estoy en Monterrey, yo paso por la frontera al menos una vez al mes. ¿Y pasas por cuál? ¿Por Texas? McAllen, sí. Ok, entonces, en esos puestos, en los 43 puestos, ellos hacen reconocimiento facial. Y reconocimiento de placas también. Alguna vez lo hablábamos, porque tú tienes una... Tú tienes una visa, entre comillas, o sea, un permiso que solamente... Permiso fronterizo. Tú vas en el carro, te ve la cara y como ya tiene la foto ahí que Manuel pasa seguido, pues sigues derecho allá. A mí siempre me pasan la revisión y es que típicamente yo, como ya no vivo en Monterrey, yo siempre cruzo con un auto prestado, entonces no coinciden las placas del auto con mi cara. Cuando siempre me toca una segunda revisión prácticamente. O sea, ya no puedo pasar derecho. Entonces, la noticia aquí está, en que a Manuel... Entre otras miles de millones de personas, porque hay millones de personas que cruzan esas fronteras todos los días. Hay una empresa, bueno, hay varios proveedores que guardan esa información, ¿cierto? Que hacen el match entre la placa y la cara del personaje. Y ahora se supone que eso no debería pasar. Sin embargo, uno de estos proveedores... Esta empresa se llama Perceptiz. ¿Sí? Y Perceptiz... Se sospecha. Se sospecha, sí, sí, sí. Se sospecha que se llama Perceptiz porque todavía no está confirmado. Pero esta empresa que se sospecha que se llama Perceptiz tenía algo más de 100.000 registros de match entre foto y placa. Entre foto y matrícula. ¿Listo? Esos 100.000 registros se encontraron en la Deep Web. ¿Sí sabes qué es la Deep Web? Para los que no saben, en la web oscura. Digamos, es en donde viven los hackers para intercambiar conocimientos entre ellos. Por no decirlo de una manera... Bueno, la Deep Web es donde tú puedes encontrar cosas que no puedes encontrar en Google. ¿Sí? Sencillo, así. Hay cosas que puedes... Todas las cosas que te imaginas las puedes encontrar allá. Entonces, estas fotos... Todas las cosas que podrían ser... Ilegales, digamos. Maliciosas. O maliciosas, bueno. Entonces, en la Deep Web había algo más de 100.000 fotos. Match entre matrícula de carro, foto de personaje. Y pues con eso puedes hacer millones de cosas. O sea, es un robo de identidad completo. Sí, prácticamente. Y eso es en donde entran los temas de controversia de hoy. ¿Qué tanto deberían utilizar el reconocimiento facial para tomar decisiones? Ahorita, por ejemplo, encontraron que estaba esta información... Bueno, número uno, lo que pasó es que la información de la policía fronteriza estaba con este proveedor. A este proveedor lo hackean y le roban la información. Entonces, ahora, imagínate, ahorita se encontró esa noticia, pero imagínate el escenario oscuro, negro totalmente. Donde, en lugar de que roben la información simplemente por robarla, que lo que hagan es que la alteren y que hagan... O sea, que la alteren en el sentido de que, por ejemplo, luego te paran... Sí, claro, y tú eres el ador del carro. Y resulta que eres un criminal, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque en lugar de simplemente robarla, agarraron y alteraron la información y te convirtieron en una persona... Imagínate que... Es una persona buscada por la ley, ¿no? Un par de senadores de... de congresistas, de senadores de Estados Unidos dicen, Ey, mira, ya hay demasiados casos, incluyendo este, incluyendo los que les contamos de la NSA, ya hay demasiados casos de robo de información. De hecho, tienen uno que es muy presente, que es a la Federal Emergency Management Agency, ¿sí? Le robaron dos millones de... Registros. Registros de sobrevivientes de desastres de Estados Unidos. Entonces, tengo entendido que los sobrevivientes de desastres tienen una... ¿Subsidio? Beneficios. Beneficios en algunas cosas, entonces, estas personas se robaron dos millones de registros y, pues, ahora son dos millones de personas que están... Uno, pueden tener dos... No pueden tener beneficios o puede ser que el robo de identidad lo pueda tener todo el mundo, ¿no? Entonces, esos beneficios se... se pueden ser usados mal por otras personas y adicionalmente, pues, con la placa ahora y la foto y la placa del carro, pues, ya lo tienes completa, ¿no? ¿Qué más necesitas? Ya sé. Pero, pues, bueno, ese es uno de los grandes riesgos en los tiempos en los que estamos viviendo. Yo creo que cada vez tener privacidad va a ser, pues, más un lujo que un... De hecho, este mismo sanador dice, mira, los... El pueblo, pues, los ciudadanos nos dan la información a nosotros como Estado y nosotros estamos en la obligación de protegerla. Ahora bien, ellos aceptan que en este momento no tienen como que la suficiente tecnología para poder protegerla completamente. Entonces, lo que están haciendo es que... Pero es que realmente vamos a empezar a cobrar por... Pero es que, mira, los que no hayan visto o no saben quién es Snowden, vale la pena que lo investiguen en Internet. Y es que desde el 2013, algo de los archivos que hizo público Snowden, básicamente, dan a conocer al mundo entero que hay muchísimas herramientas, incluso creadas por el Estado, para vulnerar sistemas, ¿no? Y que tienen como finalidad el espionaje, ¿no? O sea, de hecho, hay un kit de herramientas enorme que lo que hacen es explotar. Por ejemplo, la de WhatsApp, ¿te acuerdas la noticia que vimos de WhatsApp? En donde podían hacer una llamada, ni siquiera era necesario contestar para poder literalmente instalar software y hacer un espionaje completo. Bueno, esa, básicamente, era lo que estaban inyectando con esa... Al explotar esa vulnerabilidad, estaban inyectando una herramienta, un software de la NSA. Ok. Justamente. Y entonces, ¿por qué la NSA es que está emitiendo un comunicado de, oigan, por favor, parchen, porque saben exactamente qué es lo que potencialmente podría pasar? Y ahora sale el señor Trump diciendo... Vayan a estudiar en el caso de Snowden, es muy, muy interesante. Y justamente, pues, por eso lo ligo con la noticia que leí en Forbes ahora el 7 de junio. Y en Forbes, básicamente, anuncia, que China anuncia que están listos o se están preparando para reemplazar Windows. Y yo creo que una de las razones que tiene todo el sentido del mundo es si la propia NSA está creando herramientas basado en las vulnerabilidades de Windows, de un sistema operativo de escritorio creado para usuario final, pues, bueno, como que haces uno más uno, o sea, si la NSA hace herramientas para espiar, ¿no será que nos están espiando? Y hablando de Huawei y bla, bla, pues, bueno, están listos para reemplazar no solamente Windows, sino que están preparando también para reemplazar Unix como sistemas operativos. Pero aquí viene todo un tema, ¿no? O sea, hacer un sistema operativo desde nada, yo creo que es extremadamente complicado. Solamente vete al ejemplo de Windows. Windows, en la versión todavía Windows 7, no tenía bien hecha la implementación del protocolo básico para comunicación con Internet, TCP y IP. Tenía muchísimos problemas, muchísimas vulnerabilidades. O sea, tuvo que reescribirlo prácticamente todo para Windows 8.1. En fin, esto es algo supremamente complejo. La ventaja que podría tener desde el punto de vista de seguridad es de que si no conocen el sistema operativo, pues, es más difícil hackearlo, ¿no? De acuerdo. Porque ahorita lo atractivo de hackear Windows es de que es parte, o sea, de que prácticamente todo el mundo lo tiene. Y todo el mundo lo conoce. Y entonces, pues, digamos que tiene mayor potencial de vulnerarse o de que, digamos, el efecto es mucho mayor. Ahora, cuando se vuelve temas de gobiernos, pues, se vuelve incluso atractivo robar el sistema operativo, hacer la ingeniería inversa y explotarlo de una manera sencilla. A lo que voy es de que hacer un sistema operativo y hacerlo bien, o sea, ningún sistema operativo va a ser perfecto y va a ser de contra todo. Uno de los éxitos de Windows es que es muy completo, ¿no? O sea, y que es compatible con muchas cosas y que todo el mundo lo tiene y que es fácil. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser crear un sistema operativo que no sea compatible con nada? Tiene dificultad extrema, pero China tiene los recursos. No, de acuerdo. Pero, exactamente, o sea, un nuevo sistema operativo, por muchos recursos que le pongas encima. Voy a conectar unos audífonos y no los puedo, o sea, no puedo escuchar música porque, pues, sencillamente es contra algo diferente. Sí, va a ser extremadamente limitado. Va a ser extremadamente, bueno, o sea, yo que sé de esto. Yo que sé de esto, pero... De hecho, de hecho, una rapidita y haciendo la cuña. Huawei ya colocó su sistema operativo, ya registró su sistema operativo en México. Hace ocho días hemos contado que lo había registrado. ¿Cuál versión del nombre es? Hace ocho días hemos contado que ya había registrado seis nombres en China, que era ArtOS, HuaweiOS, bueno. Esta vez ya registró en México y se llama HonMainOS. Ese es el que? Ese es el que quedó registrado en México, muy probablemente es el que va a usar para... HonMain. HonMain. Ok. Ni idea, bueno. Será como que es bien difícil acostumbrarme. Entonces. Pero, pues, vayámonos entonces a las rápidas o todavía te queda algo más. No, no, no. Vamos para las rápidas que tengo una chévere. ¿Rápidas? Chévere, chévere, chévere. Oye, la semana pasada hicieron la conferencia de desarrolladores de Apple, ¿no? Chévere. Hemos hecho la cuña de que habían anunciado el nuevo iPhone. Ajá. Sí, bueno. Horrible. Es carísimo. Pero bueno, otra de las, este, otro de los temas, de hecho, digamos que he tomado. Hicieron muchísimos anuncios. Dentro del propio iOS 13 hay muchísimas cosas que se anunciaron e incluso cosas que mucha gente que ahorita está diciendo del beta que no se anunciaron, este, pero bueno, hubo muchísimos anuncios alrededor de iOS y, pero yo creo que al mismo de los que más me llamó la atención es de que se vuelve o se anuncia una Mac Pro, ¿sí? Ajá. Sí, 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 bueno, después hubo una, este, en el 2016 que, que parecía un, que parecía un pote de basura, que era un cilindro. Sí, 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 también. Bueno, ahora regresaron al diseño del rayador de queso y ahora con los agujeros más grandes. Ok. Pero, pues bueno, adentro es básicamente una supercomputadora, tiene ese procesador, sea donde el que estábamos hablando un poquito la semana pasada, que solamente el procesador vale más de 10 mil dólares, solito, es una de las características. Bueno, digamos que la configuración más, 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 más básica, más básica de todos, ¿cuesta? 6 mil dólares. Ok. 5 mil 999, eso no incluye monitor. No. Y eso no, y el monitor no incluye el estando. No, gracias. ¿No? No, 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 no. Bueno, rápidas. Salió la publicación de las 100 marcas más valoradas en el mundo. ¿En el mundo mundial? En el mundo mundial. Las 100 marcas más valoradas, entonces, así rapidito, las 10 primeras. AT&T, McDonald's, Tencent, Alibaba, Facebook, Visa, Microsoft, Google, Apple y Amazon. ¿La lista es al revés? Sí, de las 10 a la primera. O sea, ¿Amazon ya es la número 1? Amazon es la número 1 y ese es el gran cambio con respecto al 2018. Amazon era la 3, Apple era 2 y Google era la primera. Para el 2019 cambió a Google 3, Apple 2, Amazon 1. ¿Qué es lo importante de estas 10 marcas? Que las 10 marcas se mantuvieron en el top 10 en el 2018 y en el 2019. Sí, cambiaron algunas de lugares. Tencent por ahí subió, pero pues la 10 y la 9, que es AT&T, Alibaba, siguen siendo la 10 y la 9. Yo tengo una idea para un reto Lanix para el viernes. ¿Qué hace Tencent? Ah, tengo ni idea. De hecho no la conocía, pero bueno. Y para complementarles a la... porque querrán saber qué pasa en Colombia, ¿cierto? Bueno, entonces, en Colombia no hay un top completo. Está para Latinoamérica. Y les tengo las 5 marcas más valoradas en Latinoamérica. Y te vas a caer. 5. Redoble. Telcel. La conozco. 4. Poquito. Itaú. Es que es Banco Brasileiro, señor. Bradesco. Brasil. Banco Brasileiro. 2. Skol. SK o L. La de medicinas. ¿No? Sí, hace bandas, o sea, las banditas del Band-Aid que te ponen la curita. Hace cerveza. Skol. SK o L. Skol. Es una marca de cervezas barceleras. Y la primera, en Latinoamérica. Lanix. Corona. Grupo modelo. Cerveza. Grupo modelo. La primera, para Colombia, para los que quieren saber qué pasa en Colombia, la primera marca más valorada en Colombia, según el top 50 de Latinoamérica, está en el puesto número 9 y es Águila. Cerveza. Y de ahí para allá, Águila, no, 13 es claro, Sodimac es la que hablan de Colombia, en el puesto 9 Águila, en el puesto 13 Sodimac, en el puesto 25 póker. O sea, a lo que voy es que en Latinoamérica somos muy borrachos definitivamente. O sea, las marcas más valoradas son Corona, Skol, que son cervezas, la primera de Colombia es Águila, que es cerveza. O sea, la marca más valorada es lo que nos tomamos. Listo. E3, está sucediendo esta semana. Yo creo que van a salir muchas noticias entre ellas, bueno, una que ya salió es de que si tienen el Windows 1903, si no saben qué es eso, vayas al experto de la semana pasada y ya hay una aplicación en beta para el Xbox. Vas a en Electron, que es Electron, es un compilador que se basa en Chrome y cosas buenas, pues que sencillamente vas a poder jugar muchos juegos, más que la aplicación de Xbox. Cosa mala, pues que está basada en Chrome y te va a consumir la mitad de tu RAM, un poco más de tu RAM, ¿no? Vaya crisis. 60 juegos se lanzaron en L3, Ubisoft, Xbox como tal. Hay un título donde sale Keanu Reeves como... Keanu Reeves, sí, el juego se llama, no me acuerdo. Eso. Pero, pero sí, Keanu Reeves, ese es el juego, ese es como el boom de Keanu Reeves va a parar. Sí, como que es el principal, ¿no? Sí, ese es. Y por último, Gaffa. ¿Gaffa? ¿Te suena a Gaffa? Gaffa, sí, Gaffa. No. Ah, no. Gaffa. Google, Apple, Facebook, Amazon. En el G20 que se está realizando en Fukuoka, en Japón, los 20 estados más poderosos del mundo están creando un impuesto para Gaffa, o sea, para Google, Apple, Facebook y Amazon porque dicen que ellos tienen demasiado poder y que no están pagando los impuestos que deben pagar en todos los países. Uno de los países que ya dijo, ok, para Francia va a ser el 3%. A mí no importa nada, tome 3%. 3% de impuestos para Francia. Creo que eso fue todo por hoy. Pues bueno, recuerden darle like a este video y suscríbanse a nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, Instagram, Twitter y activen notificaciones, por favor, síganos. Chau, chau. 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 Gracias.